Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, aquí en Comunicación nuevamente. No quisimos seguir ayer en la noche comunicándonos puesto que ya había cierta normalidad o por lo menos el intento de asumir con tranquilidad la situación que se había creado en el departamento de Chinandega de parte de las familias que estaban con todo derecho, asustadas y sobre todo lo que más asusta. Pensamos nosotros en momentos como ese, no saber exactamente qué es lo que va a pasar o a qué hora va a pasar, solo saber que la actividad sísmica continúa porque después de un terremoto como ese, un terremoto de 6.1, pues es natural que se sigan dando réplicas, un terremoto 6.1. Aquí tengo, vení por favor, aquí tengo el informe sismológico, 1.108 réplicas, llevamos hasta este momento, solo 78 han podido ser localizadas y se sintió en todo el territorio, el único departamento, y me lo acaba de confirmar el compañero Johnny Gutiérrez, donde no se sintió en el departamento del río San Juan, pero en todo el país se sintió y fuerte, incluso los compañeros empezaron a enviarnos los reportes de la situación que tenían en cada uno de los municipios de cada departamento y gracias a Dios pues todo estaba normal, solo el susto, pero en el río San Juan no se sintió, nos dice el compañero Johnny Gutiérrez. Entonces decíamos que son 1.108 temblores los que llevamos hasta este momento y el sismo fue clasificado como magnitud 6.3. Entonces las 78 réplicas procesadas, según el informe que nos envíe Ineter y que entendemos que acaban también de presentar los compañeros Wilfred y el equipo de sismología, vulcanología de Ineter, 22 entre 2 a 2.9, 49 entre 3 a 3.9, 6 entre 4 a 4.9 y 1 de magnitud 5.1. Así es que ahí estamos pendientes. El doctor Guillermo González, con instrucciones de nuestro presidente, desde la madrugada salió para allá la compañera Iomari Díaz, directora del INIFOM, también se encuentra por allá recorriendo todos los municipios y comprobando que las familias están organizadas y preparadas, con conocimiento, con información, para seguir enfrentando esta actividad sísmica que se ha presentado a partir del terremoto 6.3 de anoche a las 9.25. Gracias a Dios no tenemos víctimas. Gracias a Dios las afectaciones son pocas y de, diríamos nosotros, de menor cuantía, pues paredes descascaradas, algunas fisuras. Y estamos ahí en el terreno platicando con los compañeros, las compañeras, los alcaldes, alcaldesas, y sobre todo comprobando que estamos organizados. El doctor González, con quien acabo de comunicarme, está en reunión ya, ya regresó del recorrido, está en reunión en el departamental de Chinandega, está pidiéndome que les informe, él va también a reportarles que el hospital está preparado, que hay un modelo que nos permite asegurar, esto también el doctor Porras me lo reportó desde la mañana, nos permite asegurar que estamos listos para cualquier eventualidad. Luego en Ocotal, donde sabemos que tenemos un hospital muy, muy viejo, ayer en horas de la noche, se realizó la evacuación de toda la sala de ginecología y obstetricia, trasladados a la casa materna del municipio, las pacientes que estaban ahí, porque las grietas existentes en el edificio que es viejo, estamos en proceso de cambiarlo, se profundizaron, entonces los pacientes se trasladaron al área de consulta externa y a las aulas docentes, y los quirófanos están funcionando, las salas de observación y de maternidad fueron cerradas, y los pacientes reubicados en otras áreas del hospital, esto anoche mismo, cuando eran ya las 11 de la noche, cumplidos con estos procedimientos, procedimientos preservando así a los pacientes del hospital, cualquier eventualidad. En el hospital de Chirandega se dieron algunos daños, fisuras, pero sobre todo los daños en las tuberías, exceso a los quirófanos, fugas que estaban reparándose. Luego las hermanas y hermanos que llegaron a buscar atención a los hospitales, sobre todo tenían problemas nerviosos, crisis nerviosas, muchos desmayados, y las personas que desgraciadamente no pudieron evacuar ordenadamente, salir de sus casas, de los lugares donde se encontraban, que tropezaron, que se cayeron, y que tuvieron entonces algunos traumas. Pero como consecuencia de los temblores, lo que tenemos son hermanos y hermanas golpeados, y gracias a Dios nada, nada serio. Estamos atendiendo desde nuestro sistema de salud a las personas que resultaron golpeadas, incluso se habla también de una persona con una, no es trauma leve en el hombre izquierdo, nos dicen, creíamos que era fractura anoche, pero se habla de luxaciones, traumas leves, gracias a Dios. Entonces, compañeros, compañeras, por otro lado, tenemos también otros dos sismos, en fallamiento local y en nuestras costas, tres en total, entre el mediodía y el mediodía de hoy, dos en fallamiento local, que fueron al este del volcán Momotongo y por la mina de Limón, y otro al suroeste de Huehuete, en nuestro Océano Pacífico Nacional. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Gracias a Dios, quizás el percance más serio que todavía nosotros tenemos que atender, el impedimento o la circunstancia que todavía nos es adversa, son las comunicaciones. Hemos tratado, como les explicaba ayer, de crear un sistema alterno, y en eso estamos, porque en los primeros diez minutos nos resulta bien difícil comunicarnos, porque todas las líneas se saturan, y es más fácil comunicarse por convencionales, pero ya hay generalmente nuestros secretarios políticos, secretarias, los alcaldes, alcaldesas, andan ya en movimiento y están con sus celulares. Pero tenemos entonces que crear un mecanismo que nos permita permanecer cerca de teléfonos convencionales para poder establecer la comunicación y por las radios que tiene el doctor González en el SINAPRED. El recorrido que hacían los compañeros, Yomar, compañero doctor González, compañero Chemaya, secretario político, pudieron comprobar que gracias a Dios las familias están ya recuperando la tranquilidad, la normalidad y preparándose, permaneciendo vigilantes, alert, porque no podemos bajar la guardia. Como me decía nuestro comandante Daniel, hay que decirle a los compañeros que estemos en elevada disposición todos, porque cuando hay un terremoto como ese puede darse una réplica igual o incluso mayor. Lo vimos recientemente en el Ecuador, por eso tenemos que estar preparados y aplicando todos nuestros conocimientos y vigilantes de que también el sistema de todas las instituciones que deben responder en el primer momento, instituciones de gobierno nacional, gobierno local, esté en elevada disposición, en capacidad de dar respuesta. El compañero Salvador Mansell dice que en el primer momento salieron de, fuera de servicio las subestaciones Chinandega, Villanueva y Minelimón, quedándose en energía 50.000 familias, y esto se ha ido restableciendo, pendiente de garantizar el servicio de energía a 3.046 familias. Luego, aunque entendemos que eso ya fue restablecido desde hoy en tempranas horas, tenemos brigadas de Natrel desplazándose en el viejo Chinandega y León desde anoche mismo. En el agua no tenemos afectaciones, según nos reporta el compañero Ervin Barred, y se reportaron algunas incidencias, sobre todo por la falta de energía y algunas roturas menores en redes de agua potable, pero afortunadamente se normalizó todo a partir de las 3 de la mañana, reportó el compañero Ervin Barred del puerto Corinto, el puerto operaba normalmente al momento del sismo y se pudo evacuar el personal de acuerdo a todos los planes de evacuación que se tienen y el puerto está operando, dice el compañero, con toda normalidad, gracias a Dios. Hay comisiones trabajando, evaluando para ver si hay algún daño, pero en general, también en Puerto Corinto, todo normal, gracias a Dios. Y las empresas de zona franca en Chinandega, lo que se creía que era un incendio era básicamente el cortocircuito que también les reportamos ayer, esto en la textil, luego también hubo poca asistencia de personal en las camaroneras, en las granjas, se cayó un rancho, un rancho, un campamento, una de las granjas de Puerto Morazán, pero son, digamos, la empresa también de langostinos, dicen que el personal no está trabajando por las réplicas, están haciendo un recuento de lo que podrían considerarse afectaciones, luego, sobre todo, lo que puede significar pérdidas por las horas que pasaron sin energía eléctrica, y como sabemos, el marisco es muy delicado. En general, para semejante sismo, compañeros, salimos bien, un milagro de la protección de Dios nuestro Señor sobre nuestro país, porque, de verdad, con tanta fragilidad, viviendas de adobe, que todavía hay muchas en el departamento de Chinandé, en León, salimos bien, y sobre todo, no tuvimos víctimas. Para nosotros, la protección de Dios nuestro Señor, de nuestra Madre María sobre esta Nicaragua, que tanta fe profesa esta Nicaragua, que venera a nuestro Señor Jesús, a nuestra Madre María, esta Nicaragua que ora todos los días por más protección y más bendición. Estamos allá, reunidos. Doctor González va a explicarles en unos pocos minutos todas las medidas que se están tomando para garantizar que estemos listos para actuar en cualquier momento. Onda tropical número 4 que se nos aproxima, lluvia en casi todo el país ayer, aunque débiles, y también esperamos más el día de hoy, calor, 34 grados en todo el país, menos el Caribe, donde hay 32. Tenemos luego cuatro casos zika, una embarazada, en atención, llevamos un acumulado 241. Tenemos Congreso Internacional sobre Enfermedades del Recién Nacido, que se realiza hoy, y luego actividades de las distintas clínicas de medicina natural en todo el país, encuentros de reflexión, ferias de salud, cantidad de actividades que se realiza todos los días, incluyendo, por supuesto, la lucha antiepidémica, las visitas casa a casa. Los centros educativos públicos y privados nos preparamos, el Ministerio de Educación, para el quinto ejercicio de prevención, protección, el ejercicio que llamamos Simulacro Escolar del Año, que se realizará este martes 21 de junio. Ya nos estamos preparando. Y ya vemos cómo continuamente estamos viviendo episodios críticos, sísmicos, volcánicos, climáticos, y por lo tanto hay que estar preparados, y eso es lo que hacemos con estos ejercicios de protección y prevención. Para saber qué hacer en cada momento, este mes corresponde al 21 de junio y hay un ejercicio nacional contemplado también para este mes. Vamos a trabajar la fecha con el doctor González. Luego, encuentros de evaluación y reflexión sobre secundaria a distancia este fin de semana, entregando aulas nuevas en el Centro Educativo del Mar Chávez, en la Comunidad de Las Pilas, municipio del Crucero, y reunión de la Comisión Nacional de Educación el día de hoy con énfasis en las tecnologías educativas. Congreso de Seguridad Escolar, preparándose para el próximo viernes 17 de junio. Vamos a hablar de eso el próximo lunes. Calidad en el PAN, mesa de trabajo del sector de panificación de talleres y pequeños negocios. En honor a San Antonio de Padua, estamos allí en el Crown Plaza y en el Parque Nacional de Feria, también en la Avenida de Bolívar a Chávez, preparándonos para en unos dos meses abrir el Tiangue San Antonio de Padua, Tiangue de Pan, en la Avenida de Bolívar a Chávez. Y tenemos 740 bonos productivos alimentarios que están entregándose. Luego tenemos también el Congreso Internacional de Emprendimientos, Talleres y Pequeños Negocios Familiares a realizarse el miércoles 16, miércoles 16, jueves 16 de junio, en el Hotel Holiday Inn, con participación de hermanos y hermanas de otros países y de una buena cantidad de representantes de los talleres y pequeños negocios de los emprendimientos familiares en nuestro país. Esto es la próxima semana, Congreso Internacional. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, el Intur, en honor a San Antonio de Padua, celebrando ferias en todo el país. Feria de la Cumbia, también, en honor a San Antonio de Padua. Ahora vamos a bailar, esto es en Chinandés, vamos a bailar en agradecimiento a Dios por tanta protección durante un evento tan grande, un evento sísmico tan grande como el que tuvimos la noche de ayer. Polcas, mazurcas, vals, todo esto en honor a San Antonio de Padua, en Ginoteca, también en Lima, Tagalpa, una cantidad de eventos que se desarrollan saludando, celebrando y en oración en rogativa a San Antonio de Padua en todo el país. Luego tenemos compañeros a 80 años del natalicio del comandante Carlos trabajando en Atril para entregar a las comunidades de energía eléctrica, familiar y comunitaria, cumpliendo el mandato de nuestro presidente. Comunidad de San Benito 1, sector Comarca Rancho Lilia, mi antigua línea férrea, sector número 1 del municipio de Chinandega, Chinandega, 1.038 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica en 200 casas, 24 empleos temporales generados, 2.500.000 cornos, así como seguimos cambiando Nicaragua. Y mañana sábado vamos a estar en Chinandega también, municipio de Villanueva, inaugurando proyectos de electrificación en Pacaira 1, Pacaira 2 y Pacaira 3. Ahí son 500 habitantes, 120 casas, 8 empleos temporales generados, 4.500.000 córdobas, 504.000 córdobas, amor a Nicaragua. Así es como vamos adelante, en fe, en familia y comunidad. Compañeros, nos sentimos agradecidos a Dios. Nos sentimos de verdad conmovidos por tanta protección. Este es un país con gratitud, con agradecimiento. Todos los días invocamos a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre María, para pedirle que esa protección se continúe derramando, en forma precisamente de, vamos a valgar la redundancia, de seguir acompañando, voy a decir seguir protegiendo, seguirnos acompañando, acuerpando, respaldando en momentos difíciles como los que vivimos ayer. Podría haber sido una catástrofe, una gran tragedia. Y sin embargo, nos llegó leve. Fue leve, fue leve en el sentido de las consecuencias. Y de verdad, un milagro que no hayamos tenido fallecidos, hermanos fallecidos. Nuestro comandante Daniel nos llama a seguirnos cuidando. Esa es la mejor demostración de amor a Nicaragua, de amor a nuestras familias, a nuestras comunidades. Seguirnos cuidando, seguir participando de todos los ejercicios de prevención, los simulacros que hacemos cada tres meses a nivel nacional y cada mes desde todo el sistema educativo. Seguir recibiendo información y conocimiento para actuar de la mejor manera y así evitar tener dolor, el dolor o el sufrimiento de perder seres queridos. Compañeros, compañeras, aquí estamos. Estamos trabajando con orgullo, con alegría. Cuando podemos servirles, nos sentimos de verdad tan orgullosos del privilegio que ustedes nos dan de servirles, de articular todos nuestros esfuerzos, de estar en comunicación todas las instituciones con nuestro comandante Daniel y él dándonos las instrucciones sobre lo que tenemos que hacer en un momento como este. ayer, todos estábamos coordinados, conectados, en elevada disposición, nuestro ejército, nuestra policía, nuestro ministerio de gobernación, los bomberos, las alcaldías, secretarios y secretarias políticas, los gabinetes de la familia, la juventud, las instituciones de gobierno, todos estábamos actuando de manera en conexión, de manera coordinada, en coordinación y en elevada disposición de servicio. Así es que, hermanos, hermanas, aquí estamos, esperando y poder informarles en todo momento sobre cualquier situación que se presente y esperando que Dios nos permita a todos seguir teniendo esta protección, seguir teniendo salud, seguir teniendo fortaleza y seguir teniendo todos estos mecanismos únicos, este modelo único de trabajo que nos hace a todos sentirnos más seguros. Este es un gobierno y un modelo que nos permite a todos, desde el protagonismo de todos, sentirnos más seguros y sobre todo sentirnos acuerpados, acompañados, respaldados. Aquí hay mucha solidaridad, mucha sensibilidad, porque tenemos esa sensibilidad y ese compromiso, esa responsabilidad y tanta solidaridad cristiana es que podemos actuar así, reaccionar desde el primer momento, toda la institucionalidad, los medios de ustedes reaccionar desde el primer momento y establecer todas las coordinaciones que nos permiten sentirnos protegidos, buscar seguridad, fortalecidos en la unidad y así es como debemos seguir, porque así hemos venido cambiando este país, de un modelo de insolidaridad donde nadie respondía por nadie a un modelo solidario donde todos estamos enlazados precisamente para acompañarnos, para acuerparnos y para enfrentar de la mano de Dios y con mucha fe cualquier desafío, cualquier dificultad. Gracias compañeros, compañeras, un abrazo a todos y en comunicación permanente, un abrazo a nuestro presidente para todos y para cada uno. Así seguimos cambiando Nicaragua, en amor a Nicaragua y siempre más allá en victoria. Gracias compañeros.